Jimmy P 2017 Happy birthday hip hop Elevalo, elevalo Nine shots Mi cultura se fundó en el respeto En la creatividad y en el ingenio Hoy, dilo, dilo Es fetiseng, no es fetiseng, es Jimmy P Y como dijo Tego, yo no los mate Y como dijo Jimmy, yo no me compré Tengo un estilo que pa' que, pa' que, pa' que Yo no, yo no vengo del guero, no Pero dame el efectivo, rompe ese talón Yo quiero el efectivo, rompe ese talón Dentro está el honor de mi pueblo Ismamase, mamase, mamase Soy el chico del estilo que le vamos a hacer Si alguien tiene algún problema que me venga a ver Yo no fui la piña, yo no te pinché Vamos, quita ese don, metele esa zon Pósame ese ron que la vamos a armar Porque todavía queda mucho dentro Ismamase, Ismamase Soy el rey lagarto al sol, chala Yo no tengo manager, no ten, chala Que yo recuerde nunca me gradué Pero tengo muchas letras con caché Con guayas Yo necesito todo el money, money Yo necesito todo el money, money Yo necesito todo el money, money Yo necesito todo el money, todo el cash igual que tú Porque esta vida conoce el kung fu Y alguna que otra cuchillada como Freddy Cruz Que te pela por la espalda Que te enseña quien manda Wow, wow, ok, que te pueda ver Kit sobre el bon, no quedó ningún culón por mover Porque todavía queda mucho dentro Ismamase, Ismamase Es fetisang, no es fetisang, es Jimmy B Y como dijo Diego, yo no los maté Y como dijo Jimmy, yo no me compré Yeah, tengo un estilo que pa' qué, pa' qué, pa' qué Yo no, yo no vendo del hierro, no Pero dame el efectivo, rompe ese talón Yo quiero el efectivo, rompe ese talón Dentro está el olor de mi pueblo Ismamase, mamase, mamase Soy el chico del estilo que le vamos a hacer Si alguien tiene algún problema que me venga a ver Yo no fui la piña, yo no te pinche Yo no fui la piña, yo no te pinche Toma, quita ese don, métele esa zon Pósame ese ron, que la vamos a armar Porque todavía queda mucho dentro Ismamase, Ismamase 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 Ismamase